¿Te imaginas ser un futbolista profesional y enfrentarte a un portero que básicamente se burla de ti y te mete muchísima presión para que falles los penales? Pues algo similar es lo que acaba de pasar en el mundo deportivo. Y es que para los que no lo sepan, el Divo Martínez no cree en absolutamente nadie, provocó a varios jugadores mientras estaban en penales, cosa que llevó incluso hasta retar a Cristiano Ronaldo. Y es que para los que no lo sepan, Bruno Fernández tomó el balón y lo fue acomodando en el punto de ejecución, mientras que todavía habían varias discusiones a su alrededor. Por otro lado, el portero Emiliano Martínez era uno de los jugadores que más estaba hablando, emprendiendo una táctica para darle presión al volante portugués. Poco después, el portero argentino se dirigió a CR7 a Cristiano Ronaldo y le pidió en repetidas ocasiones que sea él el encargado de patear el penal, diciéndole vení y patea lo vos. Pero a pesar de tantas insistencias y provocaciones, CR7 básicamente lo omitió y le dejó paso a su compañero, quien básicamente envió el balón a las nubes. Y Emiliano Martínez terminó estando muy feliz, tal como lo hizo en la Copa América. ¿Qué opinas tú sobre todo este acontecimiento? Tenemos un portero bastante inusual, sin duda alguna. ¿Qué opinas tú sobre todo este acontecimiento? ¿Qué opinas tú sobre todo este acontecimiento? Gracias.